¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Lecturas nos va a decir... Vamos a ver, vamos a ver, yo estoy expectante a ver qué dice Lecturas. Es verdad que recoge ciertas informaciones que se han ido dando en algunos programas un poco más... con más veracidad, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que concreta y también me gustaría dar mi opinión sobre qué es lo que va a decir Alessandro Lecchio en el programa Ana Rosa seguramente mañana, ¿vale? Vale, bueno, comenzamos y es que por lo visto, según dice Lecturas, la relación se titula La relación real de Ana Obregón y Alessandro Lecchio por este gesto incuestionable. El nacimiento de Ana Sandra, nieta de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, está rodeado de incógnitas y polémicas. Las últimas informaciones es que a los padres de Ale Lecchio les habría pasado factura a la controversia, pero es cierto. A ver, según la gente que está informada realmente y que ha hablado conociendo estos tres últimos años como han estado incluso los anteriores, dicen que tenían una relación cordial, pero que tampoco es que fuera de las mejores. Es decir, que esto venía de atrás, que nunca se han llevado especialmente bien, sino que, pues oye, por el tema del hijo, pues llevaban una relación cordial, ¿vale? Incluso en alguna ocasión había defendido a Ana Obregón, a Alessandro Lecchio, porque al final no deja de ser el padre de su hijo y tal, ¿vale? Independientemente de lo que pasó el chico, os estoy hablando incluso de antes, pero bueno. La llegada al mundo por gestación subrogada de Ana Sandra Lecchio Obregón se ha convertido en la noticia más impactante de 2023. La hija biológica de Alessandro Lecchio ha venido al mundo en Miami tres años después de que su padre falleciera a consecuencia de un cáncer. Su nacimiento es en la culminación del plan de Ana Obregón por cumplir la voluntad, o la última voluntad, mejor dicho, del joven empresario. Si bien el abuelo, Alessandro Lecchio, estaba al corriente de todo el proceso, lo cierto es que su hermético silencio hace pensar que la controversia ha pasado factura a su relación con la actriz. A ver, Alessandro Lecchio primero está queriendo ser muy prudente porque se trata de que al final, creo yo, ¿eh? Esta es mi opinión. Creo yo de que si él mete la pata en algo, si él tiene algún interés en esa niña que tiene la carga genética de su hijo, que le puede recordar a su hijo, que puede incluso oler a su hijo, porque al final, ya sabéis que la genética es así, que puede tener la cara o los gestos de su hijo, al final, la única forma es llevarse bien con Ana Obregón. Si no, Ana Obregón, legalmente, no tiene por qué creer, ¿eh? A no ser que alguien diga lo contrario, pero tengo entendido que a no ser que esté firmado previamente, que parece ser que hay como una especie de acuerdo, pero son rumores, no hay nada de ciencia cierta, pero a no ser que esté firmado, me parece a mí que se tienen que llevar bien a la fuerza, en el sentido de que Alessandro Lecchio no puede hacer declaraciones altisonantes en el programa de Ana Rosa, no vaya a ser que Ana Obregón se moleste y diga, bueno, pues tú por tu lado y yo con mi Anita, ¿no? Entonces, claro, a no ser que esté firmado, insisto, ¿vale? Que bueno, nos iremos enterando de todo. Ana Obregón aclara la verdad sobre en qué punto está su relación con Alessandro Lecchio. Se apunta el dicho que los bebés vienen con un pan bajo el brazo, pero Ana Sandra ha nacido rodeada de incógnitas y de una atronadora polémica. Una de ellas, y que señala directamente a sus abuelos, es que el conde le habría pedido a su expareja que no quiere que la niña lleve su apellido, una condición que no habría sido escuchada y que desliza la tensa relación que mantendrían. Bueno, esto me parece totalmente absurdo porque el apellido no se lo ha puesto por Alessandro Lecchio, se lo ha puesto por su hijo Aless Lecchio, que es el que tiene la carga genética. Pero bueno, ahora ha salido a la luz y es cierto que la pequeña, lejos de unirles, ha acabado con su cordial sintonía. Ha sido la propia presentadora quien ha revelado un detalle incuestionable que aclara las dudas. Un gesto que habla por sí solo. Ella habla todos los días con Alessandro Lecchio, que en este momento de su vida le ayuda a recordar a su hijo. Ha informado al periodista Javier de Hoyo en Socialite. Ojito, ojito, que lectura y socialite, ¿eh? Ya ahí están haciendo un cóctel molotov de información que no vea. En estos mensajes que ha compartido con el programa presentado por María Patiño, Ana Bregón se ha mostrado tajante. Es mentira que tengamos mala relación. A sí mismo subraya con la misma rotundidad lo que viene defendiendo desde que presentó en Ola a su nieta. Es mentira que no supiese parte del proceso. Él lo sabía absolutamente todo y está por escrito desde hace tiempo. Aquí es donde voy yo. Si está por escrito es porque entiendo que hay algún tipo de acuerdo en el cual esa carga genética, digo yo, no lo sé, que necesita el consentimiento paterno. En este caso, si esa carga genética no es, no la, o sea, digamos que si esa carga genética, ¿quién tiene la potestad? Voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene la potestad de esa carga genética de usarla? Me imagino que Ana Bregón, en su momento antes de fallecer el chico, pues pondría a Ana Bregón y a su padre, Alessandro Lecchio. Entonces, de común acuerdo, se ha hecho lo que se ha hecho. Quiero pensar que esto es así, ¿no? Entonces entiendo que él va a poder ver a su nieta cuando, según el acuerdo que hayan llegado, le toque. Y entiendo que el lunes, es decir, mañana, si Alessandro Lecchio ha visto algo que no le ha gustado, que son muchos rumores, pero yo todavía no veo que, no lo veo disgustado, veo muchos rumores, pero todavía no he visto su enfado, simplemente que la presión mediática no le ha gustado y se ha ido de vacaciones, ¿vale? Imaginemos ya que mañana va al programa Ana Rosa. Yo intuyo que Alessandro Lecchio no va a dar unas declaraciones muy potentes, en plan, en contra de ella, de Ana Bregón. Yo no lo creo, ¿eh? Pero bueno, si hay algo que realmente le ha molestado, como se está rumoreando, evidentemente sí que es verdad que es una persona que no tiene pelos en la lengua, pero en mi opinión creo que está guardando silencio, pero porque no tiene más nada que decir, sinceramente. La pelota en el tejado de Alessandro, que guarda silencio, además de la entrevista que ha conseguido la actriz, está en constante contacto desde Miami con él, donde está centrada en los cuidados de su nieta con los periodistas e informadores que se ponen en contacto para aclarar las dudas incógnitas que van surgiendo sobre Ana Sandra. De manera involuntaria está dejando la pelota sobre el tejado de Alessandro que se mantiene en un mutis infranqueable, es verdad que lo hemos visto este fin de semana, que no ha contestado a nadie. El conde se ha escapado por Semana Santa y ha puesto rumbo a Vigo, donde se ha refugiado de todo el ruido junto a su familia y sus amigos. El colaborador del programa Ana Rosa no abre la boca ni para confirmar ni de mentir y las últimas declaraciones que hizo fue en el plató del programa para el que colabora, donde confirmó primero que estaba al corriente de todo, pero después manifestó su estupefacción al estar enterándose de detalles significativos sobre los que no tenían ni idea y volcaba su ira contra el círculo de confianza de Obregón. Insisto, ¿puede ser un momento de calentón, de haberse enterado algo que no le haya gustado? Sí, puede ser. ¿Lo habrán hablado? Seguramente. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente si lo han hablado y han llegado a un arreglo. Pero mañana lunes lo veremos tranquilo. Conociendo por fuera, claro, desde la lejanía a Ana Obregón, intuyo que si ha metido la pata en algo o algo que no le haya gustado a Alessandro Lecchio, seguro que le habrá pedido disculpas y seguro que Alessandro Lecchio está por la labor por la que, si le ha pedido disculpas, disculparla. ¿Vale? Entonces entiendo y sigo pensando que mañana no va a dar unas declaraciones muy potentes. ¿Vale? No obstante, las comentaremos en el canal, ya sean potentes o no, porque al final es una trama que estamos siguiendo y que entiendo que os interesa, ¿no? ¿Aparecerán juntos Ana y Alessandro en el lanzamiento del libro de Ale? Bueno, esta es la última incógnita que nos deja aquí lecturas, ¿vale? No lo voy a alargar más. Pues no lo sé, no lo sé. En teoría debe de ir, entre comillas, debe, ¿no? No, porque lo hace por el hijo. El hijo es el que ha escrito eso. Si me preguntáis a mí mi opinión, yo creo que sí va a ir. ¿Por qué? Pues porque si el 80% del libro, no sé si al final era un 80%, un 70%, un 60%, un 50%, pero bueno, es algo que inició un proyecto, una de sus últimas voluntades también, que el libro saliera escrito por él, una ilusión que él tenía y entiendo que Alessandro Lecchio va a ir y no le va a hacer el feo. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, ¿no? No sé vosotros qué pensáis sobre todo este asunto. ¿Creéis que mañana Alessandro Lecchio va a hacer unas declaraciones explosivas o creéis que ya habrá hablado con Ana Obregón y aquello que le habría molestado, según se ha rumoreado, ya está hablado y calmado para que mañana no pille y sobre todo la última pregunta. ¿Creéis que va a inaugurar, a ir a la inauguración del libro, a la presentación del libro junto a Ana Obregón? Dejármelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!